Bienvenidos coleteros, ¿cómo estamos? Estamos aquí en el primer vídeo Un vídeo, pues digamos, introductorio del canal Muy bonito, ¿sabes? Porque esto es coletilla fin, aquí estamos que lo digamos Aquí estamos que lo partimos todo Y pues en este vídeo presentaremos A los integrantes de este canal Que pues como veis somos tres, no hay más Somos tres hulandrones ¿Pero para qué más, no? ¿Para qué? ¿Somos coletillas? ¿Para qué queremos más? Es un multitud, ¿no? Pues aquí tenemos al que acaba de hablar A nuestro especialista blogger El señor Jotástico El señor Jota o James O como queráis llamarlo, la verdad Él va a responder seguro Tú le dices Alan y responde Después tenemos aquí a nuestro experto informático Que se llama pues Romero Antonio Romero, Romero Anthony Carmelo también responde Carmelo, como salga de ahí abajo Como le salga de la cola a la gente Por eso son coletillas Y aquí pues yo soy sapo Sapito, sapote Pues ya sabe, tiene premio Soy aquí el que tiene la cola Y voy a ser vuestro especialista gamer Y pues vuestro gamer favorito voy a ser seguramente Porque de los tres, pues como somos tres Pues alguien tiene que ser vuestro favorito Dice, llame señor Jot Tiene mucha función Tiene mucha función Para lucharlo, para lucharlo primero Hay que lucharlo con los coletes Y a continuación os pondremos un pequeño video trailer En el que os mostraremos lo que os vamos a enseñar en este canal Y os mostraremos también un poco lo que es la comedia Un poco por aquí abajo de la zona azul de Andalucía No sé si os gustará Pues si os gusta bien Y si no, pues también Porque además de eso estamos Para haceros reír Y ya está Lo hacemos por diversión Y por cierto Argentina a la final Muy correcto Argentina a la final ¡Viva! ¡Gracias! 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 Bueno, espero que haya gustado todo lo que haya visto. Si ha sido una mierda, si ha sido algo bonito, si ha sido gracioso, todo lo que penséis será de nuestro agrado. Recordad seguirnos en Twitter, suscribíos, nos podéis tutear con el hashtag de anetocoletas y mucho más que tuiteamos. Si queréis algo también podéis darle a la caja de comentarios de aquí abajo. ¿Qué pasa de modo de suscribirse ni de like? Eso os merece respeto. Tú le das ahí al botoncito, nosotros te daremos un abracito. Un colete beso, un colete abrazo. Un saludo y calmad vuestras colas. Chau. 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 Chau.